Este lunes 28 de septiembre, esta es la información en Horacero.mx El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia en Veracruz que el combate a la corrupción y a la introducción de drogas en los puertos será encabezado por la Secretaría de Marina. El Ejecutivo Federal apuntó que 6 de cada 10 hogares veracruzanos son beneficiarios de programas sociales. Colonias de Jalapa llevan 30 años solicitando pavimentaciones de calles. Pasa el tiempo y siguen abandonadas por las autoridades locales. La Universidad Veracruzana alerta por un aumento en el consumo de drogas durante el confinamiento derivado de la pandemia de coronavirus. La Comisión Nacional del Agua prevé que en Veracruz se presenten tormentas puntuales torrenciales en las cuencas de los ríos Panuco, Tuxpan, Casones, Tecolutla, Nautla, Mizantla y Actopan. Tormentas puntuales intensas en las cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá y tormentas puntuales muy fuertes en las cuencas de la Antigua y Jamapa, Coatzla. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua